Por medio de un comunicado, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad informó que del 24 al 29 de febrero, México será participa en la segunda reunión del Grupo de Composición Abierta del Marco Mundial sobre Biodiversidad posterior al 2020 del Convenio sobre Diversidad Biológica de las Naciones Unidas. El encuentro, que se llevará a cabo en Roma, Italia, y contará con la participación de más de mil especialistas en el tema, estará centrado en la estructura y alcances identificados de metas de conservación, restauración y uso sustentable de la biodiversidad, y soluciones basadas en la naturaleza para la agenda global de los siguientes 10 años. Nuestro país reunió un aproximado de 2.000 aportaciones de especialistas del gobierno federal y estatal, la academia, jóvenes, sector privado, sociedad civil, pueblos indígenas y comunidades locales. El nuevo Marco Mundial de Biodiversidad tiene como objetivo ser el referente mundial para guiar acciones de todo el mundo a favor del medioambiente y el bienestar humano, además, que se adoptará al menos en 196 países en octubre del presente año en Kuming, China, durante la quinceava reunión de la Conferencia de las Partes COP15. Además, la Conavio llevará a cabo el evento, mayo, mes de la naturaleza mexicana, soluciones basadas en la naturaleza, a favor de la conservación de la biodiversidad del país.